Realmente, a priori, sin análisis, ¿no? No creo que... Estoy feliz por lo que hizo el equipo, ¿no? Porque se ha encantado de la competencia, hubiese sido total el último jugo con los tributos. Había ganado el partido. Pero, bueno, se manifestaron por el dedo, hicieron un juego casi correcto y creo que sí, sí, creo que merecimos más. Bueno, fuimos y propusimos el partido desde un inicio, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Variamos algunas cosas, principalmente en el juego, es un poquito más directo en el primero, es un poco más construido por las bandas en el segundo. Encontramos los espacios y, bueno, faltó poder concretar unas situaciones, bastantes situaciones de gol que de muy buena manera, este, titulo, tampoco. Según estaba igual, ¿qué tal el capítulo técnico de Universidad de Chile de Fortes? En el punto de vista, respecto a la planificación de este partido, cuando había la formación, aparecían dos nombres que actualmente no estaban desde la rama, como el de la 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 de los panes y los ricas. Quería saber si quedó conforme con ese sentido que buscaba, si esto se cumplió. Y la segunda, la siguiente, una pregunta que yo le escuchamos a veces en su día. Junto a ganar otro partido, por el contexto que se da, por cómo venía de hoy y al lado, por cómo se le ocurrió. Sí, con respecto a los jugadores, a todos están con posibilidades de poder ganar minutos y están haciendo méritos de los delanteros para poder lograr sus posibilidades. Gracias. 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 Estas detenidas, con T4, hubo una suerte de disputa entre esa pelota parada, entre Moroz, Espinosa, y también con Fernández. ¿A qué se debió eso? Gracias. Bueno, bueno, los tres, ¿qué tal? Ya lo conocemos hace falta de tiempo, ¿no? También me seguí en el sudamericano. Siempre estoy con felicidad. Aparte, estar en la Universidad de Chile no me ha meritado otra cosa. Esto siento así desde el primer segundo que pise que sea. Así que lo disfruto y lo encuentro como un gran desafío y una gran responsabilidad. Y pienso que eso es importante, manifestar eso siempre de algo mismo. Y creo desde el liderazgo, desde mi guía, poder ser así. Con respecto al tema de los banones detenidos, bueno, lo trabajamos mucho. Los tres ejecutan de muy buena manera los banones detenidos. Hoy lo hicieron de muy buena manera. Estuvimos apuntos también de poder convertirlo. O de bronca porque nos hicieron un gol de táctica fija. Pero no, no más allá de eso. No sé si la pregunta era por algo de eso. Hay una jugada que participan los tres. Entonces, a veces lo generamos por un tema de distracción. Y por lo cuento de esto, pero es para el rival. Y nada, no hay más allá de eso. Gracias. Gracias.